Gracias. ¿Se podría construir un modelo RMN para saber si una planta mostraría síntomas al rugoso a pesar de ser positivo en un PCR? Algo así como estábamos hablando del COVID, cuando nos estábamos haciendo el PCR que no salía negativo, pero teníamos esos síntomas. Claro, sin duda alguna. La etapa final de todo este tipo de estudio es la construcción de modelos estadísticos. Como todo modelo estadístico, necesita que los datos en los que se sustenta el modelo sean robustos. En este caso, solo se ha hecho un estudio bastante limitado y, claro, el modelo estadístico predictivo de diagnóstico, pronóstico, lo que uno quiera predecir con ese modelo, debe de construirse según una base de datos sólida. La respuesta es sí, pero se necesitan hacer estudios complementarios. Es decir, posiblemente este mismo tipo de estudio deba de hacerse en una plantación, en una ubicación geográfica diferente o debe de hacerse con una climatología diferente. Es decir, debe de aportarse más datos, de forma que sobre esos datos ya, con un N mayor, ese modelo sea significativamente o estadísticamente significativo con el que le poder predecir. O sea, que sí, la respuesta es sí, pero necesitamos de más estudios. Y en relación con esta pregunta, estas conclusiones las habéis sacado tras un año. No sé si es suficiente, si lo vais a repetir, si vais a hacer un estudio más prolongado. Claro, esa sería la línea, claro que sí. La idea es intentar reproducirlo, como decía anteriormente, para que el modelo sea estadísticamente significativo, debe de hacerse a lo largo. Normalmente estos proyectos son plurianuales, en el que uno verifica las conclusiones en ciclos de diferente duración, en plantaciones diferentes y, bueno, a lo largo de diferentes años, porque la climatología cambia a lo largo de los años. Entonces, sí, la idea es esa. Pues muchísimas gracias. No ha pasado una pregunta, hay alguien que se ha animado. No sé si va dirigida a Carlos Meza, que estábamos hablando, bueno, todo este último temático era sobre el rugoso. ¿Quién consideráis? Podéis contestarla. ¿Qué opinión tienen sobre la eficacia de una vacuna para el rugoso? ¿Qué opinión tiene sobre la eficacia de una vacuna para el rugoso? Pero, cuando está presente, sirve como un entrenamiento al sistema inmunológico de la planta. Y ese sistema inmunológico, al entrenarse con ese ARN inactivo, sí efectivamente puede tener un efecto positivo en el sistema inmunológico. Lo importante siempre es que, frente a esta alternativa, debemos estar con un paciente sano, o sea, con la expresión de su fenotipo, que sea lo más potenciado posible para poder reaccionar de la mejor forma frente a esa posibilidad o herramienta. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta para Enrique Gázquez. Muchísimas gracias. ¿Qué manejo agronómico se debería hacer para minimizar los daños para el virus del rugoso? Bueno, bien. Hay muchísimas formas de actuar. Lógicamente, hasta que no aparezcan variedades resistentes, no nos queda otra que intentar evitar lo que es la transmisión del virus o que se nos acumule en demasiada cuantía dentro de lo que son las zonas productivas. Gracias, señor presidente. 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 ¿Perdón? ¿Me lo puedes repetir? Que a lo mejor lo estoy diciendo mal, ¿eh? A ver. ¿Cuál es la mejor forma de incrementar el contenido de capsaicina? ¿Lo estoy diciendo bien? A ver. Sí, 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 sí. Lo he entendido. A ver. Primero, por mejora genética, ¿vale? Haciendo introgresión. Haciendo introgresión de materiales que, además de ser picantes, tengan altos niveles de capsaicinoides. Luego, también hay, puedes hacer selección asistida por marcadores, que de hecho hay marcadores ya comerciales para distinguir en semillero los que pican de los que no. Pero luego, además de la mejora genética, también se puede utilizar estrategias de mejora agronómica, o sea, pero vamos, súper tradicionales en México, en Asia. Por ejemplo, cuando se acerca el final del cultivo, pues tienden a estresar las plantas, le aportan algún riego menos, incluso dañan la planta. Y, bueno, siguiendo esos mecanismos evolutivos que tienen, cuanto más estresada está la planta, más en peligro se ve y más en peligro ve su descendencia, más tiende a incrementar el contenido en capsaicinoides de los pimientos. Entonces, como estrategia mejora, eso se utiliza y, de hecho, las plantas, además las viejas, los frutos de las plantas ya viejas, de final de ciclo, se nota que están estresadas y acumulan más. Sí, es algo muy parecido a lo que ha comentado Ignacio también con el tema de activación o, bueno, consumo de antioxidantes ante condiciones de estrés. En este caso, tiende a acumularlos, sí. Para Juan, ¿qué grado de influencia tiene la genética aparental en la activación del SAR, favorecida por la aplicación de elicitores? ¿O otros elicitores funcionan independientemente del fondo genético? A ver, hay una relación causa-efecto, digamos, muy aparente. O sea, el tema de utilizar ciertos productos que me activen lo que es el tema del microbioma, el tema de microbiología, van a hacer que, de forma natural, la planta intente activar genes también. Bien, esos genes pueden ser genes de resistencia como los que actualmente tenemos hoy día en las plantas que son resistentes. Por supuesto que si activamos lo que es todo el tema de cierta microbiología y hacemos que, de alguna manera, la planta esté totalmente activa y active determinados genes, ¿por qué no conseguir genes de resistencia que puedan servir para que en un momento dado, digamos, puedan ser útiles para una variedad comercial? Claro que sí. Muchas gracias. Continuamos. Hay otra pregunta para Juan. ¿Hay constancia de que el rugoso se haya saltado el L4? ¿Ha sido en condiciones concretas de elevada temperatura? ¿No hay fotos de síntomas en pimiento? ¿Ha sido en variedad meteorológica a L4? Bien. Vale, genial. Yo me he encontrado varios casos de tomate comercial con resistencia L4, donde ha habido presencia del virus del rugoso. Sí que es cierto que no tengo fotos. La mayoría de mis fotos son de tomate, porque prácticamente el cultivo mayoritario en el que me desenvuelvo es donde hemos tenido prácticamente casi todo el rugoso. Sí tengo constancia de saltarse en alguna finca la resistencia L4. Ha sido muy puntual. También es cierto que ha sido anecdótico. A lo mejor en ciertas plantas puntuales o en un porcentaje muy pequeño, pero eso ya lo tenemos. En L3, sin lugar a duda, sin lugar a duda, la salta sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Para Carlos Meza, ¿se puede determinar el tipo de microbiología a implantar en un cultivo para limitar patógenos? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Se puede determinar el tipo de microbiología a implantar en un cultivo para limitar patógenos? Bueno, técnicamente, el determinar de forma específica una especie en particular, no. Pero grupo, familia de la microbiología en particular, sí, porque como lo dije anteriormente, no se trata de una especie o familia de hongos, no se trata de una especie de bacteria, sino que se trata de un conjunto que están actuando entre ellos, pero a través de una selección nutricional sí se puede hacer. Gracias. Esta pregunta va en general. ¿Quién se considera más adecuado para responderla? Adelante. ¿Se ha identificado qué razas o cepas de rugoso han superado la resistencia al gen L4 en pimiento? Es similar a la anterior, ¿no? O sea, de que si se han detectado cepas, o sea, rugoso en plantas con resistencia L4. Sí, sí, como comentaba, sí. O sea, en pimiento concretamente, en ciertas variedades, bueno, no es cuestión de… Pero sí, se le ha saltado, como comentaba antes. Es el gran problema, es el gran miedo que creo que… Y la precaución que debemos de tener. En el tomate se ha saltado la resistencia sin ningún tipo de impedimento. Y en pimiento el hecho de que ya haya casos de superar el L4 en variedades comerciales, yo creo que nos tiene que poner muy en aviso del gran problema. El tema de la…, un poco, una puntualización al tema de la vacuna, que fue la primera pregunta que hiciste. No se considera, o sea, se ha barajado la opción de la vacuna, que es lo que yo conozco, pero no se considera porque los daños del Tobamovirus son demasiado agresivos y es un hongo que puede permanecer durante muchísimos años en el terreno. Y luego con una capacidad de hacer daño muy rápida. O sea, hacer una vacuna de un ruboso supone un riesgo muy alto. Luego, el mezclar ruboso con una posible infección de PEP, del virus del PEP, es criminal lo resultado en el cultivo. O sea, concretamente la mezcla PEP-ruboso, y sobre todo si ya hay presencia de cremonio, es muerte súbita de un día para otro de la planta. Entonces, que de eso se han dado algunos casos, algunas fincas, y es complicado. Gracias. Gracias. Ignacio, cuando habla de metabolitos, ¿no se refiere a enzimas? No, no. Vale. Sí, este tema me lo he estudiado. Voy a contestarte. Vale, muy bien. Sí, metabolitos son moléculas de bajo peso molecular. Encima son sistemas… Eso, o sea, estaríamos dentro de la proteómica. Encima son proteínas. Y la metabolómica estudia metabolitos de bajo peso molecular, 300, 400, 500, Dalton, por debajo de ahí. Muchas gracias. Es que estoy intentando entender la letra de vosotros, porque uno me había escrito aquí un poquillo. Para Carlos Meza… Es que no… ¿Quieres leerla tu bolsa a casa? No lo digo yo bien. La puedes leer en vuelta, Carlos. ¿Lo entiende? Lea la pregunta para que no enteremos todos. ¿Qué microbioma es más importante, el del suelo, risófera o los endófitos vasculares? Era un poco complicado. Sí, era complicado. Llego la letra un poquillo más para mí. Bueno, como mostré un poco en la diapositiva, el microbioma endófito vascular viene del suelo que entra al sistema vascular. Siempre va a ser más importante el origen. Por eso que cuando les hablo de la regeneración o la activación del microbioma, y era justamente un tema que mis compañeros me dijeron que tenía que evitar tocar, porque era esto solo de virus rugoso. La mayor reactivación, la mayor calidad del sistema inmunitario del reino vegetal radica en la mayor concentración de microbiología nativa de los suelos. Por lo tanto, siempre el incremento poblacional de microbiología que apunte a la reestructuración de los suelos va a ser la llave que abre la puerta de lo que es el concepto nutricional que nosotros tenemos. No se trata de apuntar a microbiología que favorezca la nutrición de la planta si no tiene la capacidad de reestructurar los suelos. Pero, ante esta pregunta, yo diría que, por la misma razón que acabo de señalar, es más importante la microbiología de suelo, no la risósfera. No, la microbiología de la risósfera no es lo más importante. Es justamente la microbiología que está relacionada con los trabajos sobre las estructuras de arcilla, sobre las sales y, en realidad, sobre quienes dieron las condiciones para que el reino vegetal se estableciera en el planeta. Eso es el área más importante a desarrollar. Pregunta para Adrián Rodríguez. Muy bien eso de que los ensayos en ecológico es una apuesta para el futuro, pero ¿trabajáis también en otras líneas de estrés? Pues, de la misma manera que Carlos también ha venido a hablar del libro del rugoso, pues, efectivamente, sí. Llevamos otras líneas de investigación, no solo de selección y mejora para ecológico, de valor añadido a nivel nutricional. También trabajamos en temas de respuesta y adaptabilidad a otros bajos insumos, como uso de bajos niveles de fertilizantes, de nitrógeno, que es, digamos, el top, pero también de fósforo, por ejemplo. Luego, también trabajamos en la respuesta de la parte aérea de la calidad del fruto, incluso del sistema radicular a otros estrés sabióticos, como muy ligados con el cambio climático, a la salinidad. Riego en aguas de baja calidad, sequía, forzar un poco lo que es el déficit hídrico, bajando los niveles de hidratación. Y ahí, pues, por lo que respecta a la calidad, también hemos visto que una dicotomía muy importante, aunque sean estreses que ambos provocan, digamos, así primariamente un estrés hídrico a la planta, tanto el hídrico directamente como la salinidad. Ahora, sin embargo, para la calidad del fruto vemos una respuesta distinta. El tema del déficit hídrico tiende a incrementar la respuesta y acumulación de antioxidantes, vitamina C, compuestos fenólicos, etc., para dentro del potencial que por sí tiene cada variedad. Pero, sin embargo, el chute que le pega a la salinidad tira por los suelos los niveles de ácido ascórbico, compuestos fenólicos, etc. O sea, que también lo estudiamos y vemos qué nivel de estabilidad o mejor respuesta a resiliencia tiene cada variedad. Y vemos también respuestas muy diferentes. Gracias. Pregunta para Ramón. No, pregunta de Ramón para Juan Enrique. ¿Puedes decir protocolo de aplicación de productos, dosis y veces de aplicación? A ver, nosotros en principio planteamos con el primer ensayo que yo he puesto ahí en las ponencias, en la campaña 21-22, propusimos hacer tres tratamientos espaciados cinco días. O sea, tres aplicaciones con este tipo de prebióticos espaciados cinco días. ¿Por qué se propuso eso? La idea era intentar desarrollar una microbiología, digamos, en la zona de la planta, crear, digamos, una sintomatología para activar una respuesta. Intentamos hacerlo de manera que hubiese un periodo de tiempo en el que no interferiesen otro tipo de tratamiento. Por eso, la idea era no utilizar fungicida, no utilizar nada que pudiera afectar. E hicimos un protocolo de tres aplicaciones espaciadas cinco días. Los tratamientos, como no sé si en algún momento han salido las dosis, creo que sí, en lo del ensayo, cuando lo ha expuesto Ignacio, se hacen a cuatro litros de hectárea de cada uno de los prebióticos y el tratamiento espaciado cinco días uno de otro. En el caso que se nos ha presentado algún problema grave de otro patógeno, entremedia y tal, para la gente que pueda estar interesada, nunca hacerlo entre el primer y segundo tratamiento un tratamiento extra para controlar ese patógeno. O sea, habría que hacerlo por lo menos entre el segundo y el tercero. Ahí hemos visto que no le afecta a lo que es el protocolo de tratamiento. Tenemos experiencia en mezclas con ciertos productos que no alteran lo que es la eficacia del objetivo en sí, pero bueno, es cuestión de si alguien está interesado y preguntando y le aclararemos dudas al respecto. Y si no, el año que viene, que también volveremos, tendremos más resultados. Que nos estaban pidiendo esas fotos. Vendremos de ponente, o sea, de ponente de espectador y haremos preguntas. De los pimientos. Siguiente pregunta, las dos últimas preguntas, ¿vale? Para ya terminar esta jornada de hoy. ¿Existe un microbioma que se transmita con la semilla? La respuesta es sí. Así como hay que aclarar que el tema microbioma se refiere a diversos tipos de microbiología, de los cuales también se incluyen los virus. Es bastante claro si lo vemos desde el punto de vista de ejemplos de patógenos. A través de las semillas también se pueden transmitir. De la misma forma, el microbioma benéfico también se puede transmitir a través de las semillas. Pues muchísimas gracias. Ya para terminar esta mesa redonda, me gustaría dirigirle la pregunta a Adrián. Relativo a los problemas Magic, ¿en base a qué se planifica? ¿Cómo lo hacéis? A ver, una población Magic… Sí, es que no he dado los mismos detalles que el otro tipo de poblaciones. A ver, una población Magic normalmente tú la planificas del mismo modo que las otras. Buscas parentales complementarios normalmente para una resistencia o una susceptibilidad a una enfermedad o para un par de caracteres. Entonces, la potencia que tiene una Magic es que puedes combinar ocho parentales. Lo que tienes que buscar es la máxima complementariedad en caracteres entre esas ocho variedades. Entonces, de toda una batería que tienes de haber evaluado y caracterizado centenares de variedades como nosotros, para todo, para respuesta, arquitectura radicular, calidad del fruto, resistencias, susceptibilidades, etc. O bueno, tolerancias, estreses abióticos, elegimos la mejor combinación mediante asociaciones estadísticas, de tal manera que optimizamos en la mayor medida posible la máxima complementariedad de caracteres entre esos ocho. Es decir, esos ocho nos representan la máxima complementariedad entre los centenares de variedades que hemos evaluado para conseguir conjugar en ese superhíbrido y sus generaciones posteriores la máxima segregación posible de toda la colección. Muchísimas gracias. Un fortísimo aplauso para todos ellos. Gracias.